Hola, soy Alberto Yuzola, soy actor y director y en El Caballo del Libertador de Alfonso Santisteban, mi gran amigo y admirado autor, interpreto el personaje del Profesor y de Bolívar. Hola, soy Carole Rodríguez, actriz, interpreto en El Caballo del Libertador tanto a Lucha como a la India. Es gracioso porque con los dos me siento muy identificada. Primero con Lucha porque viene de esta clase social baja que ha luchado por conseguir lo que quiere y con la India siento que tiene una parte de mí en cuanto a mi familia, a mi sangre. La India es ayacuchana, el quechua es de mi abuela y para mí está en mi sangre, la India está en mi sangre. Yo me identifico con el profesor en primer lugar porque soy profesor actualmente y porque también me gustan los libros. Pero tengo una visión bastante distinta a la suya. A mí no me gusta cerrar los ojos, por difícil que sea mantenerlos abiertos. Tengo, a pesar de ser un pesimista en muchas cosas, una visión un poco más optimista que la suya. Pero su amor por las letras, por enseñar, por los libros, sí es algo con lo que me identifico plenamente. El mayor reto para mí en la obra ha sido el cambiar radicalmente de una emoción a otra. En pocos segundos, mientras me iba cambiando de vestuario, ya tenía que ir incorporando otra emoción. Literalmente pasaba por atrás, quitándome el labial, limpiándome las lágrimas y sonándome el moco detrás del ropero con la bolsita de pan que tenía ahí. Y era como, ya no hay nada, acá viene otro momento completamente diferente. Y es gracioso porque justamente eso estoy averiguando en mi tesis, que son las técnicas para entrar y salir de la emoción. Y lo he estado aplicando y ha sido maravilloso que justo haya empalmado eso, ¿no? José Enrique Mavila hizo el papel originalmente. José Enrique era un gran, gran actor y director, fue alumno mío también. Y su interpretación de este personaje fue muy imitada por mucha gente. La gente que me decía, estás haciendo el Cabo del Libertador, y me hacían algunos textos del profesor con la voz de José Enrique. Entonces al comienzo fue un poco duro porque eso era lo que aparecía. Después lo fui dejando, pero igual me acompaña. Creo que Maritza y José Enrique han estado con nosotros todo el tiempo. Luego el tema de cerrar los ojos, pero eso se fue manejando. Creo que lo más difícil ha sido eso, encontrar un profesor que sea un homenaje a José Enrique, pero que no sea el profesor de José Enrique. Creo que una de las cosas más lindas de trilogía, y han habido muchas, ha sido trabajar con una nueva generación de actores. Caroline pertenece a esa generación. Yo le había enseñado literatura interpretada, nunca le enseñé actuación. Y es su promoción, es una promoción a la que yo le tengo especial cariño. Ha sido muy fácil, por un lado. Me inspira su absoluta dedicación, su entrega. Me inspira también su apasionamiento por las cosas, y su absoluto profesionalismo. Ha sido realmente muy, muy inspirador. Bueno, haber trabajado bajo la dirección de Alfonso Antiesteban, en uno de sus grandes textos, para mí ha sido grandioso, además que yo admiro muchísimo el trabajo de Alfonso, porque ya me había dirigido antes en tres historias de teatro y absurdos. Y cómo tomó las dos obras, para mí fue como el mejor director. Porque no solo tiene las pautas claras y soluciona todo muy prácticamente, sino también te da libertad a crear. Y lo mismo ha hecho en el Caballo del Libertador. Llevaba algunas propuestas, las tomaba o no. Era muy práctico en las decisiones, y eso a mí me encantaba. Tengo una hermosa amistad con Alfonso. Desde que me dictó mi clase de actuación, lo veía como un gran director y gran escritor. Así que ha sido enriquecedor. ¡Gracias! ¡Gracias!